Tengo una nota, el fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pones la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo callo por el pan, 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 pan Cuando los saludos de Rich a Millie no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los lindos me conocen, dicen hey bro, vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno desde Russia hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucho a Karol G, recuerdo, barré toda la cusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la direct, suena roto, toto, toto, feo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las sueltas suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo callo en Mully, bam, 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 bam Tu chisni paseando por Venecia. Tú no tienes mesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca depresa. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicard y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pan de mí que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pam, pam. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Cuando los otros sonan pam, 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 pam. Y las pistolas sonan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Porque si te digo es Marte, tienes esperanza. Cuando los otros sonan pam, 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 pam. Y las pistolas sonan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Dímelo, Flow. Aquí lo que hay es Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready. This is the remix. Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos. Tú sabes mejor después que quemamos. Dame una señal y nos quedamos. Haciéndolo tú y yo bien rico, una onza de creepy. Contigo la paso happy como hippie. Bebecita es que me la pones fácil. De siempre está moja, tú debes ser pincel. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregúntale a niña. Tres AM que hace en línea, daddy. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que. Sigo aquí pensando en que. En que rico fue, en que rico fue. En que rico, en que rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que. Sigo aquí pensando en que. En que rico fue, en que rico fue. En que rico, en que rico. Ella me escribió después que la guayé. Porque me vio en línea, pregunto si ya llegué. Si me gustó, ella quiere saber. Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente. Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente. Y se quita la ropa y me mude la frente al lente. Y mami, pon la webcam. Y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami, pon la webcam. Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito. ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ella aterrice. Y que en todo el vuelo yo te vende. En la cama como te desnude. Aún encima tengo tu perfume. Solo besarte la nota me sube. Yo me caliento al pensar que te tuve. Tú vas a hacer que me deje y me mude. Ya llegué a la casa después de hacerlo, mame. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. 13 a.m. que hace línea, dale. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico. ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita. De ojos claros y piel morenita. Que le da hasta abajo y no se quita. Consigue lo que se antoja. No creen amor a primera cita. Pero conmigo sí que se excita. Si le da hasta abajo, pues con ella voy. Si me pide un beso, yo se la doy. No me estés buscando, que yo siempre estoy. Viajando el mundo, pero de verdad yo soy. Ay, qué rico fue desnudarte. Mami, el victorio a quitarte. Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte. Que tengo que cuidarme. Pero por el cuello te besé. Del miedo te quité. Y cuando terminamos, ay, qué rico fue. Qué rico, pero lo hicimos otra vez. A tu casa te llevé. Pero como quiera, con las ganas me quedé. Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregúntale, niña. No hay que saber qué hacer línea tarde. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. A ver, tranquila, mami. ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez. Ya me fui de Medellín, pero sé. De pronto y te estoy devuelto otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza. Qué rico fue. Mezclar la crema con cereza. Rompimos todo. Sé que te debo una mesa. Anda loquito, enséñame algo por el Facebook. Mami, por la hueca. Y enséñame algo, aunque sea de leito. Soy fanático de todos tus gritos. Te necesito. Dímelo, Zed. Te dejo en la casa después de hacerlo, mami. This is a remix. Pregunta a la niña. Tres AM que hace línea, daddy. ¿Qué más, pues? Ya, parce. Este sex. Yo dime a mí pa'l mundo entero, parce. Dímelo, Flo. John Maldi, but. Rica Music. Rich Music. Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo. Y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego. Donde somos prisioneros. El sentimiento que llevamos por dentro, me siento incontento. Y yo sé, no está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo soy para ti. No está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo soy para ti. No sé por qué el orgullo nos está matando. Y si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo. Nuestras miradas aquel día estaban tocando. Al besar tus labios, el deseo iba aumentando. Es que tú me tienes a mí en un baile. A mí en un baile. A mí en un baile. Es que tú me tienes a mí en un baile. Me matan las ganas de volverte a ver. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo soy para ti. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo soy para ti. Perdóname, si los momentos son breves. Quisiera darte más, pero que a veces no se puede. Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve. Pueda sentir lo que yo siento de jueves a jueves. Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve. Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes. Tal vez no pueda buscarte en un VM o en un Mercedes. Pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enredes. Ella me dice que la llame, que no duerme temprano. Temprano. Y si no textea, no texteo. Y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego. Donde somos prisioneros. Del sentimiento que llevamos por dentro. Me siento incontento. Y yo sé. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo sé, párate. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo, que tú eres para mí. Y yo sé, párate. Ajá. J. Kiles. La promesa. The promise. Alex. El ecuatoriano. Veterano Music Studio. Edmund Nation. Dímelo, Bush. J. Kiles. La promesa. Nos mata el orgullo. Pagárselo orgullo de vez en cuando no engorda. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorarte entera, madre. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Nada como si un por ahí no hay. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor. Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Digo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me haciendo me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Hoy contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me haciendo me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Tú eres, tú eres, tú eres bella. Tu figura, tu hermosura, tu ternura, combinan a la perfección. Como bella, no hay ninguna que lo hace. Ella se mueve, me complace, ella es mi ambición. Tan rico que lo haces pa' mí. Mi vida, tú eres un peligro. Mi manera de hacérmelo así. Se ha convertido en mi delirio. Tan rico que lo haces pa' mí. Mi vida, tú eres un peligro. Mi manera de hacérmelo así. Se ha convertido en mi delirio. Y contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me haciendo me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Y contigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me haciendo me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Mi amor platónico, aunque suene irónico. Tú tienes esas cualidades que me vuelven loquito a mí. Te juro que tu madre te hizo pa' mí, pa' mí. Mi amor erótico. Cuando estamos en la cama, tú maruñas y me llamas, gritando mi nombre. Te juro que eso a mí me enciende. Tú eres la única que me entiende. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Haga como tú, por ahí no hay. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor. Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Conmigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me siento me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Conmigo yo, estoy amaneciendo, diciéndote, que contigo me siento me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Sola se levanta y el sol en la ventana. Después de haberlo hecho toda la madrugada, todavía la andan buscando. Bebiéndose fue inabierto. Si ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Si ella quisiera, le compro otra botella, otra botella. Si ella pidiera, la toco a mi manera, o como ella quiera. Si ella se entrega, le doy todo lo que quiera. Yo la conocí, en un lugar especial, una noche pa' recordar. Detrás de ella me fui, como un loco con su locura. Quería una nueva aventura. Nos pasamos de cupa y les cuento que ella es una dulzura. Una dulzura. La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras. Una dulzura. Y ahora la tengo en mi habitación, su cuerpo me quema, es la tentación. Ahora le puso una condición, que se mueve y que no pare sin ropa, o hicimos travesuras. Si ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Si ella quisiera, le compro otra botella, otra botella. Si ella pidiera, la toco a mi manera, o como ella quiera. Se entrega, se entrega, le doy todo lo que quiera. Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena. Cuando está solita, soy el que el vacío le llena. El que empieza y nunca frena, sacude lo morena. Lo eres tú, el plato favorito de mi cena. Bajo la luna llena, coge bombi plena. Si no llego a tiempo, se mata sola la nena. Ninguno la encadena, más suelta que la reina. Se me pone loca cada vez que escucha el tema. Sola se levanta y el sol en la ventana. Después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Si ella quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella. Si ella quisiera, le compro otra botella, otra botella. Si ella pidiera, la toco a mi manera, o como ella quiera. Si ella, se entrega, le doy todo lo que quiera. Ajá. Justin Quiles. J. Quiles. The Promise. Dímelo DJ Chino. Nenus. El Ingeniero. Control de Calidad. Rich Music. What up Miami? Ajá. The Promise. Yo la voy a complacer, en todos los sentidos. No chiquiles. Tranquiles. Un psicólogo. Fénix. The Promise. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada. Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero. Pulsarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, si el mundo se acaba, mi deseo contigo yo quiero cumplirlo. Hacerte cosas locas, nadie da de lo mismo. Dime si te gusta, baby, tal masoquismo. Para amarrarte, nunca soltarte, hacerte muchas cosas que no vas a olvidarte. No quiero darte, de tal manera, nunca más me pongas en lista de espera. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Toca la música corriendo, que la nena siga subiendo. Ojalá que siga escalando, con los tragos que le estoy dando. Ella se maturuta, solita se maloca, cuando mi cuerpo pone el de gachoca. Y en el parque de orión, ay, es que te voy a hacer el amor. Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará. Má, má, son secretos de mi almohada, espero que nadie sepa nada. Má, má, si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero. Má, má, si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se verá. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se le da, má. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. Má, no lo dejes para mañana, que sientas en tarde. Má, má, porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama. Y yo ando diciéndole que se quita el marón, ella se me quitó, yo aguanto la presión. Yo que pensaba que con ella gané, pero no se me dio, ella se me fue. Y ahora ella anda por ir desaparecida, ya no anguea ni con la amiga, no. Maldita es el día que se me perdió, y yo loco por verla. Y yo loco por verla, loco por verla, loco por sentir sus besos. Parece que me puse demasiado travieso, trate de quitarle el pantalón y por eso, un día se me fue y nunca más regreso. Yo que pensé que le gustaba lo que hacía, yo la besaba y ella el juego me seguía. Y cuando trate de irme por otra vía, me paro seco y digo que eso todavía. Yo, oh, parece que la cosa cambió y yo sigo buscándola y todavía no encuentro. Ella ni siquiera una amiga, alguien no cerra, bebé. Yo, oh, parece que la cosa cambió y yo sigo buscándola y todavía no encuentro. Ella ni siquiera una amiga, alguien no cerra, bebé. Y ahora ella anda por ir desaparecida, ya no anguea ni con la amiga, no. Maldita es el día que se me perdió, y yo loco por verla. Ahora ella anda por ir desaparecida, ya no anguea ni con la amiga, no. Maldita es el día que se me perdió, y yo loco por verla. Le pregunté a su amiga que si algún día la ve, que le diga que yo me rindo a su piel. Y que perdone lo sucedido, que fue muy rápido y lo acentó. Estaba caliente, y allí fue que me puse indecente. Y como cualquier hombre valiente, sé que soy el culpable. Mi reina deja que otra vez te abra. Ando diciéndole que se quite el mahón, ella se me quitó. No aguanto la presión yo, que pensaba que con ella gané. Pero no se me dio, que ella se me fue. Ahora ella anda por ir desaparecida, ya no anguea ni con la amiga, no. Maldita es el día que se me perdió, y yo loco por verla. Ahora ella anda por ir desaparecida, ya no anguea ni con la amiga, no. Maldita es el día que se me perdió, y yo loco por verla. Óyeme, esto es otro tema más de Justin Quiles, J. Quiles, La Promesa, J. X, El Ingeniero, Oídos Fresh, Magnífico, The Big Monster. Rich Music, esto se está poniendo muy fácil, Anatee Studio, The Promesa, Justin Quiles. J. Quiles, Kevin Roldán. La Opusión Ella subió una foto al Instagram de ella, le comenté, le dije que se veía bella. Me tiró por privado y dijo gracias corazón, te tiré a matar sin miedo y sin perdón. Y ahí fue que los dos nos conocimos, fuimos a la disco y después nos despedimos. Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo y que la abrazo y la mimo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Dijo cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, 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 mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Dijo cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud La manera en que tus labios rozan con lentitud Hey, sigo recordando aquel día Aún conservo esa foto todavía Definitivamente, que mamesita Nuestra primera cita, verte bailando solita Me dijiste baby, yo no soy así Pero estoy jodido, no entiendo que casi Todas las ganas de hacerle la disco, tómate mi mano, nos fuimos y Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo nana musa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo nena musa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh, uh Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Tú me gustas tanto, yo no sé ni cuánto Date un chote cuánto, luego dame un canto La gana no aguanto, yo no soy un santo Si te dicen eso, esta cura te espanto Ella subió una foto al Instagram, bella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias corazón Me tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos desventimos Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo y que la frase y la mimo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh, uh Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Directamente desde Cali, Colombia La promesa en conexión con Puerto Rico Este es remix J.Killest, Kevin Roldan Hey, Kevin Roldan Rich Music J.X Elige Perro Big One, Tommy One, ADM Hey, J.Killest No hay competencia Mi sonica, R.T. Album R.A.T.I.V.O No se han atrevido A decirte cosas De la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo Hoy quiero contigo Hacerte cosas de otro mundo Navegaré en lo más profundo Darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé Que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Hey Honestamente Honestamente Ayer te pensé Y sé Que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Hey Honestamente Yo Solo quiero que te entregué Esto Quiero darle vuelta al asunto Te quiero en mi cama Hacerte mía y punto Hey Oh Tire la carnada Muy triste En la anzuela Ahora sigue Marjuego Sin perón Y que el desespero Te atrape Y pensándome Sola en la cama Te mates No soy de los Que le da la vuelta Al asunto Si quiero contigo Una noche Verás Tú mismo Te digo Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé Que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Hey Honestamente Yo Ayer te pensé Y sé Que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Hey Hoy voy directo al grano Si te llamo Sabes que estamos Pa' hacer lo que dije temprano No como cuento Yo meto manos Por encima de la ropa Te agarraré Y cerca de mi cuerpo Te ajustaré Ya sabes El proceso Te besaré Y como te lo haré Y como te lo haré Yo soy de los Que le da la vuelta Al asunto Si quiero contigo Una noche bella Yo mismo te digo No se han atrevido A decirte cosas De la manera que yo te las digo Hoy quiero contigo Hacerte cosas de otro mundo Navegar en lo más profundo Darte cien besos por minuto Disfrútame cada segundo Honestamente Ayer te pensé Y sé Que hoy te lo haré De la manera que siempre quise Eh, honestamente Honestamente Ayer te pensé Y sé Y hoy te lo haré De la manera que siempre quise John T. Quiles, J. Quiles, La Promesa, el psicólogo Meles, los de la NASA, Venus, El Ingeniero, Rich Music, Control de Calidad Óyeme, a mí me gusta hacer el evento contigo, por eso voy directo al grano John T. Quiles, La Promesa Ella me dice que quiere pasar, una noche super fenomenal, que está cansada de ser su rival Que quiere party, no quiere más na, así que en la noche la fui a buscar Su pelo la seó bien así cala, la pasamos bien, la hice reír de más Me enterré que la tiene amenaza, así que le dije Yo la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo Yo la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo Mordillo porque me fui con lo que era de él, me fui con su mujer, ella le fue infiel Eso te pasa por no saberla querer, eso sí pasa por no saberla querer Ahora sí, yo el que disfruto de sus placeres, yo con ella y nos quedamos en hoteles Mamita yo sé que ahora el corazón te duele, pero conmigo puede que lo recupere Yo la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo Yo la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo Mami yo no sé, pero dile tú, al gato tuyo que vaya tumbándole aquí tú O le digo yo, y entonces se formó, él no me cae muy bien desde el día que te conoció Porque eres tú un laqueo de mi salud, por ti fue el muy revolú Porque eres tú un laqueo de mi salud, por ti fue el muy revolú Y ella me dice que quiere pasar, una noche super fenomenal Y está cansada de ser su rival, que quiere party y no quiere más na' Así que en la noche la fui a buscar, su pelo la hació bien así que la La pasamos bien, la hice reír de más, me enterré que la tiene amenaza así que le dije No la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo No la toqueo, si no conmigo te la vas a ver fea, tú la hacés sufrir montándole pelea Y ella conmigo la pasa bien, siempre super al 100 y tu mordillo Oye man, J Quiles, la promesa, Gassi Lelo, Lelo y Gassi Los Hitmen, dímelo JX, el niño en miedo Oye, Rich Music, M Nation, dímelo Beba J Quiles, la promesa, Gassi Lelo, Lelo y Gassi Lelo, Lelo y Gassi Lelo Elegancia y el botelleo en la discoteca Bailar como una meta, su única receta La vaca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto Tengo suelte que conmigo se va pa' tabajo No mira la cara, no mira la cara y ella sabe que no es relajo Que le gusta si le hacemos eso y ya está claro Porque a ella yo se lo echó antes, por eso que no hay nada raro Le gusta por todas mis cadenas y porque la disco soy el más que suena Saludo a todos los DJs que siempre me suenan, que siempre me suenan Esto es sonar a la calle, a la nena le gustan todos mis detalles Le gustan los barrios, los valles y cuando se lo haga que nunca le falle Ella no es racheta, no está pa' pesetas Le gusta la elegancia, el botellero, la discoteca Bailar con una meta, su única receta La vaca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto En la noche te festigo, luego más tarde te abrigo Luego más tarde vuelvo y te levanto La tengo contigo, la tengo contigo Hacemos casi todas las posiciones Nunca juego con sus emociones Me gusta que si traje protecciones Digo la beba traje polmotor Tengo lo necesario para ti Te quítate la ropa suavecito por mi Hazlo por mi Tengo lo necesario para ti Te quítate la ropa suavecito por mi Hazlo por mi Me tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suelte en el bolsillo, yo siempre ando bien redisuelto Ajá, yo tequiles The Promise J.Kiles Dímelo Flow Menos El Ingeniero J.B. Boy Seguimos cambiando los sentidos Óyeme Rich Music Te quítate la ropa suavecito por mi Hazlo por mi Hazlo por mi La conocí por San Juan, cerca a un champán Me dijo que no escucha reggaeton Pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mi Yo se que esto no es normal Y se que siempre te habla mal de mi Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mi La conocí en un champán La conocí por San Juan, cerca a un champán Me dijo que no escucha reggaeton La conocí en un champán 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 Los de la NASA La conocí en un champán 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 A la tienda se compra un traje Va a modelar solo el que trabaja El que le caiga bien con esa se encaje Ahora se pasa tomando, bebiendo y fumando Él pregunta desde cuándo Ella contestará, yo tengo el mando Ya me cansé de seguirte llorando Solo decidió dejarlo Es mejor que matarlo Así la pagará El calma del sin cargo En su camino largo Solo se quedará El calma del sin cargo En su camino largo Solo se quedará Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Oh, nena Ella siempre lo perdona Y él hace lo que quiera Con ella Justin Killer Esta es otra más De mí para ustedes La promesa Viene muy pronto Así que pendiente Seguro que será de los mejores discos Dímelo Flow Benny D Jakey Lex Rich Music Óyeme Estamos ricos en música Ajá No te conocí Nunca pensé Que iba a gustarte Aunque somos amigos Me dio el afán De ir a buscarte Llegaste a la ciudad Donde estabas Pasó el primer día Vi nunca llegabas Al otro día dijiste Que almorzabas Y que tal si llegaba Y te acompañaba Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Como debías Cuando te lucías Te hablabas en todo Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Como debías Cuando te lucías Te hablabas en todo Dos días quiero que tanto Es que pensamientos aflojes Que me digas Que como yo Ninguno otro te coge Que te rías Que te enojes Quiero ver todo de ti Porque hasta el cielo es azul Y a veces se convierte gris Quiero besar todo de ti De los pies hasta la nariz Abrazarte como el día Que mis brazos te derretí Sé que somos solo amigos Tranquila Ya lo entendí Como decir no me gusta Si mis ojos dicen sí Aún tengo el sabor De tu piel estancada En mi boca En mi boca Las ganas de hacer enloquecer Y tú sola te tocas Te tocas Y aún tengo el sabor De tu piel estancada En mi boca Mi boca Las ganas de hacer enloquecer Y tú sola te tocas Te tocas Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como decías Cuando te decías Que no aceptó Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Como decías Cuando decías Que no aceptó Todo empezó bailando La gente nos estaba mirando Pero el ritmo nos estaba acoplando Qué rico se sentía Sentir tu piel rociando la mía Y en el baño con ganas te comía Suena de fantasía Al otro día lejos me iría Y me quedé Pa' que no pasaras Esa noche fría Fumamos Comimos Y entre medio lo hicimos La distancia es el cáncer Pero tú eres mi quimo Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Como decías Cuando decías Cuando decías Que no aceptó Mis dulces labios Sobre tu cuerpo Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Como decías Cuando decías Te prometo Aún recuerdo Dímelo DJ Flow Easy on the beat Nenus 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 El ingeniero Voy a contemplar tu desnude Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir De lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir De lo que te quiero hacer sentir Un sueño que no me deja dormir Báilame mami Olvídate de quien esté pendiente Tú andas con tu mami Y yo ando con todos mis delincuentes Ando por Miami Tú dime dónde quieres que te encuentre Quieres que te encuentre La canso de tanto correrle en su mente Ella sabe que yo soy el nene La ve casi todos los weekendes Cuando salgo con ella a esa bicha Ella sabe que el nene la tiene Aguante los labios, me marca, me dice Si nadie te tiene Sabe lo que le conviene Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te roce así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir El sueño que no me deja dormir La cual eres la culpable, tú eres la causante Cállate y ama en lo rico de alante La muerdo, la jalo, le hablo hasta malo Le gusta cuando a esos niveles estalo Ella es una diablo, esos signos acuario Yo que me la estoy comiendo a diario Yo sé lo que quiere y yo sé lo que busca La diablo nunca pertenece a un santuario Yo la correteo, la llevo de paseo Le llevo dando por una semana Yo sí que la paleteo Aventa mis deseos Cuando en TV la veo Es una modelo de televisión A veces ni me lo creo Yo sé lo que tú quieres hacer No sé cómo carmártela así Voy de vuelta a tu casa otra vez Voy a contemplar tu desnude Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te rocha así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir Soño que no me dejas Eres la culpable De que yo me comporte así De que te agarre el pelo así De que te muerde y te rocha así De todo lo que está por venir Lo que te quiero hacer sentir Soño que no me dejas dormir Oye, me, eres tú la causante De todo lo sucedido A mí se ha puesto un party Justin Kiles J. Kiles The Promen La promesa La promesa La promesa Yo Tink Kiles Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción Su ropa de diseñador Pero sigue siendo humilde en su corazón Por eso es que la adora hasta con más razón Perfume de Chanel Su bolso de Cristian Dio Solita se compra lo suyo Me conoció por la canción de orgullo Ahora por su cuerpo le toas que yo fluyo Lo que tenemos por nada del mundo sustituyo Si son las uñas y el pelo Y su autoestima se elevó pa'l cielo La quiero, empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción Nunca está falta de atención De eso hay una mansión Le quito la atención Cuando entramos en acción Sé muy bien dónde voy Tengo la dirección Va a llegar a ese punto de su satisfacción Yo solo son las uñas y el pelo Mi autoestima se elevó pa'l cielo La quiero, empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción La de Adora Como me pelea en la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da facción Yo estoy cansado ya de tanto trabajarte Te busco la huerta y no logro ganarte Hoy necesito más de tu ayuda A ver si te me suelta y coopera Como tu boquita no hay ninguna Yo sé que no eres una cualquiera Y nadie ha dicho lo contrario Piensas en ti pero entonces yo Ya quiero quitar tu besario Tanto trabajar me canso Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento O cerrarme muy adentro de ti Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento O cerrarme muy adentro de ti Pa' mí Quiero que te suelte y me lo hagas así Síguete moviendo no me sientes así Tírate la ropa más dentro de mí Pa' mí y yo Quiero vacaciones en tu cintura Hermosa y perfecta la estructura De tu cuerpo donde me pierdo Navegando a ciegas como un náufrago Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento Hospedarme muy adentro de ti Quiero quedarme contigo otra noche pa' matarme De tu cuerpo juro quiero saciarme De vacaciones por tu mar Quiero deslizarme y entonces Vente Hagamos la práctica de una vez Cuando te lo hagas repito otra vez En una noche te echo como tres o cuatro Tú aguanta el maltrato Vente Hagamos la práctica de una vez Cuando te lo hagas repito otra vez En una noche te echo como tres o cuatro Tú aguanta el maltrato Ay Dios Usted se ha quedado con todo Y yo que no me conformo Con un beso quiero de todo De todo De todo Estoy cansado ya de tanto trabajarte Te busco la vuelta y no logro ganarte Hoy necesito más de tu ayuda A ver si te me suelto y coopera Como tu boquita no hay ninguna Yo sé que no eres una cualquiera Y nadie ha dicho lo contrario Piensas en ti pero entonces yo Ya quiero quitar tu besoario Tanto trabajar me canso Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te deinaré sin aliento O se dejarme muy adentro de ti Necesito vacaciones por tu cuerpo Navegar en cada rincón de ti Con mis besos te dejaré sin aliento O se dejarme muy adentro de ti John T. Killers The Promise Neonasa Nenus El Ingeniero Musicólogo Menes Los de la NASA John T. Killers Edition Rich Music Oye Necesito vacaciones por todo tu cuerpo Déjame Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando que yo Depídete desde lo mío Que te quite el frío De ver Hace rato que te veo coqueteando Yo tirándolo sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Ahora soy yo Dueño de lo tuyo Dueño de todo Yo no estoy contigo No importa el reloj No importa quien llame Solo estoy pa' ti Cuando mueves así Ahí es que yo entro contigo en acción Mis manos rozando causando fricción Relájate niña suelta la tensión Cuando estás conmigo no hay preocupación Tú y yo Teniendo el fuego que tenemos Todos Tú y yo Teniendo el fuego que tenemos Juraré Con mis brazos yo te amarraré En la cama y no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Fui yo el que maté esa curiosidad Te pillé y te atrapé que en la oscuridad Subí el volumen duro duro del radio El bajo sacando y el fe que te vi Ahora somos dos Tú y yo Tendiendo el fuego que tenemos Dos Tú y yo Tendiendo el fuego que tenemos Hace rato que te noto curiosa Parece que estás buscando aquí yo Te pillé y te de de lo mío Que te quite el frío Bebé Hace rato que te veo Coqueteando Lo tirando lo sabemos los dos Que cuando caiga la noche De seguro Hoy me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Yo me curaré Con mis brazos yo te amarraré Que en la noche no te soltaré Esta vez voy a ser yo Yo no veo lo tuyo Oye Mandando la curiosidad Desde el día que te di Sube, sube Sube que era para mí Yo sin chiles J. Kiles La promesa Sky Rompiendo Mosti Experience Music Rich Music Puerto Rico Colombia Mundo entero Ajá Te prometo Dímelo Sky Dímelo Mousy Generi Oye No hay fanatic Demente Siempre te me pones caliente Cuando hacemos contacto diferente Ambos sabemos no es permanente No, no, no Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Siempre en la cama te mato Te quito un maltrato Es pa' pasarle el rato Y te gusta como el cuello ataco Quítate la ropa y déjate los tacos Y trépate encima Deja el drama que no hay de arrima Y te gusta como te paso encima La lenguita te pone sensitiva Los ojos se te viran Y trépate encima Deja el drama que no hay de arrima Te gusta como te paso encima La lenguita te pone sensitiva Los ojos se te viran Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Y mato Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Esto es solo un pasatiempo Aprovecha el tiempo Que aquí no hay reencuentro Y entro adentro Te presento a mi kit Sin llegar a Orlando Las patas pa' arriba Como la puerta de un Lambo Así que sígueme Esto es solo una vez Y lo dudo mucho que se repita A menos que lo haga muy rico Muy exquisito Meneo de cintura bonito Y te invito A que ver vas De nuevo a mi cama por segunda vez Si me dejas con ganas la primera vez Pero no te mames la costumbre Baby no te enchules Que esto es Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato y mato Y esto pa' pasarle el rato un rato Baby aquí llegó tu ingrato un rato Y cuando me pongo sato y sato Siempre en la cama te mato Oye Justin Quiles J. Quiles La promesa Musicólogo Menes Neonasa Dímelo Nenus El ingeniero Rich Music J. Quiles La nueva generación Guste al que le guste Duele al que le duela So promise Justin Quiles Me encanta Me encantan las cosas caras Me encantan los tipos con dinero Me gustan las carteras de marca Los zapatos de marca Caros lujosos Me encantan las vacaciones al otro lado del mundo Eso es lo que yo amo Y si tú puedes hacer eso por mí Así mismo te amaré a ti Y antes era sencilla Era normal Ahora te acrecías Fui yo el que la más la acostumbré Cada vez que tenía sed Bajaba una de mujer Solo le bajaba Rosé Rosé Y ahora me dice que le bajaba Bajaba y quemar la goma como ella Oh 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 Seguro en China A mí tú te acrecías Quieres que le donas la envía Quemar la goma como novia mía Tú dices J. Quiles Yo tengo una crecida y le pago los billes La mando pa'l morgue hasta miles Quería carro y la mudé pa' un dealer Perdí su contacto Y después me contactó pa' repetir el acto Antes teníamos un pasto Y ahora está más dura pa' darle salto Que le de pensando que en mis evas Me quiere hacer pegar como evas Dice y le creo que no es como antes Quiero estar hecho o sea que es nueva Explica tu hija, explica tu humo Que esa fe que no te la consumo Con la gente te creces Yo te meto a besas y no lo presumo Siempre ando a crecida y ahí me pide más Que le deje atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecida y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Siempre ando a crecida y ahí me pide más Que le deje atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecida y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Ahora esta bola Hoy que se hizo la narca y los senos Ya sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Yo dejo la mirada rara Que a ti te la eche adentro y en la cara Me canto ni cuando quiera Vuelve y se lo mete a Dayanara O a Jennifer Lopez Yo he visto más allá del escote Ahora no chinga si no es en BM o en bote Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Yo fui el que mando a hacerte la teta y ese culote La cama con ella yo fumo Llegamos Netuno Ella se crece a veces pero sabe que soy el que la vacuna He dicho mil uno Que como ella no hay ninguno Te meto de día y de noche y viene jarrón calica uno Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Siempre ando a crecida y ahí me pide más Justin Kieler Dime Big Kieler Bacone, baby The game changer Es que no me va cambiando, mi hermano Dímelo, magnífico Flow Yo siempre ando con gusto Ray La R Justin Kieler Almighty Dímelo, Bibi La promesa Magnífico The Big Monster Dímelo, Flow Rich Music Danny D Yeah Yeah Tú dices, J. Kieler Yo tengo una gracia y le pago los piles Pero no fue mi culpa Porque en ti me gasta el poder Quería carro y la moda con un dealer Moda con un dealer Moda con un dealer Quería carro y la moda con un dealer Porque en ti me gasta el poder Oh, 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 oh Mami tú estás crecía Oh, 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 oh Sigue mencionando mi nombre Y eres que en su barrio más hombre Tranquila que no es pa' pelear De poco a toda la noche, guay, ya Y cuando prendo, que de los sentidos Dice que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que sientes por dentro La borrón, pero no es un juramento Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Que hace el humor Juraste nunca estar conmigo Y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Que hace el humor Ay, no te hagas, mami, si ya sé yo quién tú eres Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes No sé por qué te cohibes, si yo sé que tú quieres Que te voy a hacer rato, mami, que lo tú me quieres Ay, mami, no seas tímida, dale pegada y baila Te voy a amar ver lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas Que tengo una sed de puré Más que prendas muy conmigo, voy a ver Ya se mejoró, hicimos de todo No fui yo, dime si usted su amiga le contó Y la boca abrió, sé que le gustó Porque cuando terminamos su amiga llamó Que quiere información de nosotros Muy rara la noto ¿Será que se quiere combinar con nosotros? ¿Será que planean tranquilas? Bajo el efecto del tequila Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Que hace el humor Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Que hace el humor Dímelo porque te aturaste Pero mentiste Esa promesa dura hasta que te despiste Vamos a hacerlo fumando No hay tiempo pa' que esté triste Tú fronteaste, bebé, pero mira dónde caíste Ella es mi amante y mi cómplice Ma' conmigo quédese y no te jurando de mentira Sé que bajo ir a la mala mentira Pero que eres caliente en mi cama te activa Voy a matarte, mami, sin preguntarte Voy a estrujarte, bebé, hasta de todo Tú sabes que mi estilo parte Ma' y tú quieres venas y yo soy quien la reparte Sigue mencionando mi nombre Quiere que en su barrio más hombres Tranquila que no es pa' pelear De to' pa' to' la noche guayar Y cuando prendo pierdo los sentidos Y sé que soy yo el que mantiene vivo Ese deseo que siente por dentro La voy a romper con tu sujura mendor Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Y hace el humor Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió Tú muy bien sabes quién fue el que te dio El que en tu cuerpo la llama prendió Un anón Real G4 Life, baby Dime mami, ¿qué vas a hacer? Voy a buscarte Fuck, J. Kille Lance Sky rompiendo el fucking power Kiss Justin Kitts Dímelo, flow Richmond Nego, flow Baby Real G4 Life Carbon Farms Forever Real G4 Life, Sky Y en tu flow Y en tu flow This is another one Another one here Welcome to the remake It's a new version Carbon Fiber Music Carbon DM Me voy a tu dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y morderte el cuello Despacio, lento Acariciar tu pelo Recorrer todo tu cuerpo Y cuando tu Y cuando tu Te pones así Me doy ganas de comerte entera Y cuando tu Te pones así En mi cama yo te quisiera Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me enciendo Me gustas tu También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me enciendo Me gustas tu También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Bebe Bebe que a mi me encanta Ese olorcito rico Que tu siempre tienes Que eso me pone loquito Yo quiero comerte De los pies a la cabeza Eres que tu Estas tan dura Me matas cuando me besas Te me treco encima Y abusas de mi Hazme lo que tu quieras Que yo soy pa ti Déjame comentar y gocemos Cada segundo Que si tu y tu Estas conmigo Somos tu y yo Contra el mundo Cuando sale el sol En la mañana Quiero que amanezcas En mi cama Desnuda Abrazándome Tu cintura Tu cintura Rosándome Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me enciendo Me gustas tu También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me enciendo Me gustas tu También cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Me gusta y sabe que conozco muy bien tus servilidades Mientras te beso pongo la mano en el traje Y ya me mire y dice que dejo el chantaje Que me la coma, que le trujo y no haga guaje Ay, es que a mí me gustan como yo Ay, con su piquete y con su actitud Ay, y mi enamora hay que se parezca Y conmigo amanezca ciega Baby tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero, Débora, te entera mal Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Ay, es como tú, por ahí no vas Y cuando tú te pones así Inciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Bebecita This is the remake This is the remake Another one Parruco Justin Quiles Parruco Justin Quiles Nelo y Yazi Yazi Lelo Desde la sede Phantom Dímelo Nenus Carbon Fiber Music Veterano Music Studio Rich Music Hitman Nation Dímelo Nenus Van IZ Dímelo Nenus Dímelo Nenus IZ P